Hoy dejaré a mi día brillo suelto y que juegue que le ponga al ángel una soga Le dé un empujón que caiga del balcón y cuando esté colgando allá Me acercaré mirándole y le diré Usa tus alas Usa tus alas Le pediré al diablo un favor esta noche para mí Mañana yo te voy a dar mi alma y mi corazón Te seguiré en la oscuridad Solo un favor, no pido más, no pido más, no pido más Yo no pido más Quiero alcohol, nega noche, mi dolor Después te voy a decir, el diablo sabe más porque yo no le vi Bienvenido ¡Alright! ¡Uh, si están aquí! ¿Quiénes son ellos? Pues la gente que está ahí en las redes Que aprovechamos para invitaros, estábamos aquí ensayando un poquito Estamos en el Teatro Maravillas Pero así sin avisar, sin avisar En el Teatro Maravillas, de jueves a domingo, todas las noches a partir como de las 10 y media, algunos días, otros días a las 11 A ver, los jueves a las 10 y media, viernes y sábados a las 11 y domingos a las 10 Muy bien Vengan a vernos, por favor, no se arrepentirán Si venís y no os gusta o no os descojonáis de la risa, yo os devuelvo el dinero O vamos a vuestra casa y os lo hacemos ¡Sí, sí, 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 sí!